En nuestra línea de WhatsApp, muchas se han ido canalizando a través de las preguntas que ha hecho la tribuna. Pero hemos seleccionado una en particular que está aportando una mirada diferente de un tema que no se ha tocado esta noche acá. Si les parece, empezamos por Carlos y de ahí barremos la mesa entera. Muy brevemente les vamos a pedir 30 segundos. Y es un tema vinculado a la transparencia de la gestión. Una pregunta para todos los candidatos. ¿Cómo van a hacer para informar a los ciudadanos raucinos cuánto recibe el municipio de presupuesto? ¿Cómo se distribuye el mismo? ¿Cuánto se destina a sueldos, a obras y a compras? Transparencia, mostrando los números, usando los portales de transparencia como corresponde, ofreciéndole la información al vecino que lo va requiriendo, generando participación en el diseño y en la inversión de los recursos públicos, como son los presupuestos participativos. Y de esa manera, siempre de cara al vecino, poniendo las cartas sobre la mesa, diciendo, con estos recursos contamos, este es el problema que hay que resolver y encontrando un rumbo común de consenso y de diálogo. Verónica. Bueno, hay una ley de transparencia que se debería implementar, se debería aprobar en el municipio para que se cumpla con esto de lo que es rendir cuentas, ¿sí? Porque no se hace. Además que el presupuesto es público, todo el mundo puede acceder a verlo. Lo que pasa es que a veces te dificultan cuando vas a pedir una copia, se dificulta. Pero de paso aprovecho a decirles que si alguien necesita o quiere esa información, nosotros desde el Consejo se la podemos acercar. Lo que no podemos es hacer públicos los actos de gobierno, que ahí sí es el Intendente quien le va a hacer. Muchas gracias, Verónica Benedetto. Claudio. Creando una aplicación para que pueda estar en el teléfono. La información es pública, dice quien forma parte del Consejo en este momento. Tenemos un número real de presupuesto. Hay que modificar ese presupuesto para que no solo el 4% esté destinado a obras, sino que sea el 20%, por ejemplo. El resto que se pueda, recategorizando a los empleados, poder brindar el pago correspondiente al que le corresponda. No podemos seguir pagando por el uso de PC en el departamento de Rauso. Es un ítem que así como pones tu cara, la ponemos todos cuando nos enteramos. Hay que ver los números, hay que ver la realidad y hay que dejar de contratar en forma directa. La mejor manera de transparentar es haciendo licitaciones públicas. Gracias Claudio. Escuchamos ahora a la candidata Jessica. Adelante. Con una intendencia abierta para todo el vecino. Y la verdad que al vecino no le va a interesar más la problemática en que se gasta la plata cuando los que están a cargo de la intendencia dejen de guardarse la plata en los bolsillos y la pongan en las obras que corresponden. Muchas gracias. Roberto Sosa. Bueno, yo te lo dije hace rato. El tema es que haya diálogo, de informar. De eso se trata. Todo lo que sobra, todo lo que haga falta, con ese dinero que ingresa será demostrado a través también de todo lo que es redes sociales, de informática a través del municipio para que todos los vecinos estén informados de todo lo que está pasando. Aparte lo van a ver en la obra porque a eso nos vamos a encargar de hacer muchas obras. Muchas gracias. ¿Flovia? Justamente, con transparencia. Que no haría falta que los vecinos pregunten porque van a ver las obras realizadas en el departamento y que está el gobierno presente. Que al vecino no se le oculte la información. Que esté disponible a través del Consejo Deliberante y a través del Ejecutivo también. No va a hacer falta de que hablen de transparencia cuando lo vean de que lo que llega está distribuido en todo el departamento. Muy bien, muchas gracias. Marcos. A través de un gobierno electrónico, un gobierno abierto que le pueda mostrar a los vecinos lo que se hace con los dineros públicos. Y firmemente creo en un presupuesto participativo. En mi gobierno, si los rauzinos me dan la oportunidad, vamos a trabajar con las uniones vecinales, con los curas, con los pastores, con las instituciones deportivas. Ellos nos van a indicar a dónde tenemos que poner el esfuerzo de todos los rauzinos. Muchas gracias. Eduardo. Es fácil. La verdad que lo han dicho. Hay normas, hay reglas que hay que respetar. Como hay que respetar los tiempos y estar al servicio de los vecinos y vecinas. Basta de peleas absurdas y ridículas entre la dirigencia política. Un municipio que tiene que estar a la altura de los vecinos y vecinas que merecemos vivir mejor. Muchas gracias. Mauricio. Bueno, muchas gracias, Daniel. En la municipalidad de Rausen existe desde mi gobierno una ordenanza que crea el portal de transparencia fiscal, que fue un proyecto presentado por el concejal Fabián Holguín. Existe la legislación y en mi gobierno hubo portal de transparencia fiscal. Todas las compras estaban publicadas en la página municipal. Todos los gastos, todo lo que tenía que ver con las inversiones públicas, absolutamente todo. El día que me fui dejó de existir. Lo volveré a hacer como lo hice alguna vez. Tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Esta noche estamos mimados por la gente.